El objetivo es inspirar y es mostrarle a los emprendedores que se puede, que se puede ser empresas desde acá, se puede generar trabajo, innovación, desarrollo, porque el emprendedor es eso, es el motor de la economía, y desde Endeavor fomentamos justamente eso, el espíritu emprendedor y articulamos ecosistema. Los disertantes que se están presentando hoy son historias muy lindas de casos de éxito de emprendedores, que porque sean casos de éxito no significa que no hayan fracasado, que no hayan aprendido, entonces queremos volcar de alguna manera toda esa experiencia en la audiencia y que conozcan sus historias. Sabemos que viene de otras provincias, pero ¿cuáles son los ejemplos más significativos que nos representan a Jujuy? Bueno, estamos en este caso contando emprendedores de NOA, casos de una parcelería artesanal, de cómo creció, Alcaparras, lo que es la parte de agro, turismo, vamos a tener dos talleres vinculados con turismo porque es lo representativo justamente de Jujuy, y después tenemos la parte de tecnología, lo que es empresas tecnológicas a través de aplicaciones o de softwares, porque justamente es eso, la economía del conocimiento es uno de los motores que por ahí tenemos desde NOA para poder crecer y exportar al mundo. ¿Cuál es el punto de vista según Endeavor con respecto al mercado? ¿Qué es lo que está necesitando Jujuy? ¿Cuáles son los proyectos más viables? Los proyectos más viables sin duda son vinculados con estas tres industrias, turismo, agro, es nuestra industria de antaño, y también lo que es economía del conocimiento, el hecho de poder generar productos o servicios, sobre todo servicios en realidad, que no tengan que ser trasladables, que no necesiten un flete o que no nos jueguen contra la distancia que quizá tenemos para puertos o para exportar, es algo de lo que realmente podemos apalancarnos desde NOA para vender en todo el mundo. ¿Es solamente el día de hoy? ¿Cuándo termina? Es solamente el día de hoy, en la tarde en realidad, termina a las 9 de la noche y vamos a tener talleres de capacitación con herramientas de marketing digital y también de oportunidades para búsqueda de emprendimientos turísticos.